El apóstol Pablo dijo Me has dado una iglesia para vivir feliz Y tengo tu presencia aquí en mi corazón Me has dado una iglesia para vivir feliz Y tengo tu presencia aquí en mi corazón El diablo quiso destruir el ministerio Destruir mi vida trayéndome aflicción Pero nunca, nunca pudo Pues tú estás conmigo Ahora yo te canto en victoria, oh Señor Pero nunca, nunca pudo Pues tú estás conmigo Ahora yo te canto en victoria, oh Señor Hermanos y hermanas, agárrense en el Señor El diablo nunca puede Si grabamos a llamar Machácale la cabeza, destruyelo con poder Destruyelo con poder Machácale la cabeza, destruyelo con poder Destruyelo con poder Destruyelo con poder Destruyelo con poder Gracias Señor Gracias por llamarme en el ministerio Y has dado la vida Y ahora yo te canto con todo mi corazón Y ahora yo te canto con todo mi corazón Y has dado la vida Y has dado la vida Y has dado la vida Y has dado una iglesia Para de verme feliz Y tengo tu presencia aquí en mi corazón Me has dado a una iglesia para vivir feliz Y tengo tu presencia aquí en mi corazón El diablo quiso destruir el ministerio De su ir vivida creyéndome mi Dios Pero nunca, nunca pudo, pues tú estás conmigo Ahora yo te canto de victoria, oh Señor Pero nunca, nunca pudo, pues tú estás conmigo Ahora yo te canto de victoria, oh Señor Hermanos y hermanas, agárrense en el Señor El diablo nunca puede, si clamamos, ay, que va Machácale la cabeza, destruyalo con poder Machácale la cabeza, destruyalo con poder Destruyalo con poder, destruyalo con poder Recibo mi adoración, mi amado Aleluya ¡Suscríbete al canal!